Bueno, buenas noches, mi nombre es Laurelena Cáceres, soy del taller de ciencia ficción que coordina Fer, que también me invitó. Es la primera vez que vengo a un encuentro y pues yo nada más les leería dos cuentos. El primero se titula Destierro. Como un caminante de rescate para múltiples fuerzas, en camino al cerebro, registro de días y reemplazos. Datos guardados que van tomando los sentimientos y parecieran anestesiar a los mismos. De algún modo pude desarrollar esto cuando comenzaron a reemplazar partes de mi cerebro para poder sobrevivir. Ahora me dedico a rescatar a otros seres humanos y convertirlos al lado vencedor, en la última ciudad donde se resguarda. La última imagen registrada, baja la silueta de ella deshaciéndose de huesos y de aceite negro. Parecía sangre. Me tuve que detener a pensar en su decisión. Ella se suicidó. Quiso llegar a morir en manos de un ser humano y se adentró. Me llevaba mucho en ella. La conducía. Caminó kilómetros y no encontró nada. Esto último quizá le pareció un amante o alguien quien la compadeció. Nosotros estábamos lejos de ese tiempo, en la periferia. Los heridos llegaban a nosotros. Solo reemplazábamos partes dañadas. Para eso fuimos hechos en un principio. Si un ojo no veía bien, simplemente se ponía un injerto y ya estábamos perfectos. Así, tejidos débiles pasaban a ser una aleación perfectamente fabricada. Una pierna, un brazo, un hígado. Los hígados eran los más requeridos, pues al querer abarirse en alcohol, los seres humanos mataban eso primero. Consecuencia de la incertidumbre y otras sensaciones caóticas que existían dentro de ellos. Así fuimos quitando eso para ir mecanizando por supervivencia. Pero ella decidió ir a buscar algo que no encontró aquí con nosotros. Un corazón, y no el muscular, sino otro que los demás no entendían. Con mi antecedente humano sabía a lo que se refería. Traté de explicarle que no lo podría encontrar, pues eran de esas cosas que no se veían en un espacio friscuitáctico. No puedo explicar cómo surgió en ella el sentimiento. Si fue por estar cerca de mí o en el contacto con los heridos que ella y yo rescatábamos. Este corazón en el ser humano quedó tan débil y frágil que se cerró literalmente al conocimiento de los otros, incluyéndome. Ellos no entienden y siguen buscando inútilmente. Los humanos alguna vez lo tuvieron sin saberlo, y para nosotros fue ajeno. Ella moría al encontrarlo, quizá por defender los últimos latidos de la humanidad. Fue demasiado para un sistema aparentemente fuerte. Y yo sé que puede haberse lo mostrado con paciencia, sin explicarle con grandes métodos y procesos que eso conllevaba. Quizá intentaría explicar alguna nueva función dentro de su cerebro que nos hubiera ayudado a encontrar una cura al desencanto y a ser razón de sentirlo. La señal estaba ahí, como un punto rojo. Vi cuando se adentraba a la ciudad, bajo la lluvia, perdiéndose y deshaciéndose. Algo dentro de ella falló cuando se encontró con un ser humano, lo cual la llevó a autodestruirse y a reaccionar como lo hizo. Mientras tanto, aquí tenemos los demás, del resto de la humanidad que se va extinguiendo conforme más la salvamos y la unimos a nuestro destierro temporal. El que sigue se le titula normalidad. Mi nariz ponqueaba mucho. Tan solo mi ventana nasal izquierda estaba destapada, mientras que con la otra trataba de respirar profundamente sin lograrlo, tan solo que escurrías en abundantes mocos y lágrimas nasales. La pasé de vuelta en vuelta sobre la cama, causado por la tos y el insomnio de la gripa. Entre mis vueltas me fijé en el reloj sobre el buró. Eran las cuatro y media de la madrugada. Encendí la luz y me levanté. Me di cuenta que tenía hambre y la cabeza me estrellaba de dolor. No tenía agua para beber ni alimento para llenar el estómago. Al acercarme al espejo, me miré con ese cabello alborotado a la vida. Me gustaba cómo me quedaba, aunque no podía decir lo mismo de las oferas y el rastro blancuzco salitroso que había entre mi boca y mi nariz. Los mocos eran estalactitas que goteaban desde la fosa nasal derecha. Admiraba las gotas de mucosa líquida sobre el piso. Estando enfermo, aquello me pareció un acto sublime y artístico. No mames, pinche Valberto, ya revésate a dormir, dijo el reflejo en el espejo. Le obedecí sin chistar. Al fin que tenía razón, todavía necesitaba mi descanso. Vi las paredes azules del cuarto. Apagué la luz. Me envolví en las sábanas rojas e intenté dormir otra vez. Mas el hambre y el dolor de cabeza no me dejaron. Mi cachorrita blanca de peluche, Leila, estaba a mi lado. Abrázame y te vas a sentir muy bien, me dijo Leila con voz cantarina. Ay, cabrón, pues ¿desde cuándo hablas? Le pregunté a su brazo. Ya tienes rato, chiquito, nomás que tú no hacías caso. El cuarto suelo en la oscuridad daba la impresión de hacerse más grande. Traté de alcanzar el enchufe de la luz estirando el brazo, pero la cama era más grande y yo me iba encogiendo. Si no te duermes, te enfojarás mucho más. Lamentablemente, Leila no me ha visto con tiempo, por lo que me encogí hasta desaparecer por completo. Desperté en el cuarto de paredes rojas con la misma gripa, solo que la luz estaba encendida. El reloj marcaba a las tres de la tarde con doce minutos. Las sábanas anaranjadas estaban sudadas y pegajosas. Leila estaba a mi lado, amarillenta por tantos días sin lavarme. Me levanté, abrí la puerta del cuarto, caminé silencioso para ir a la cocina por un vaso de agua y tomarme las aspirinas. Al regresar al cuarto, busqué y busqué las pastillas, pero no las encontré. Me veía el espejo y estaba pálido. Tomé el agua con prisa y el vaso se rompió entre mis manos. ¡Anda, Walberto! ¡Mira qué fuerza tienes! El reflejo me habló, lo miré con desprecio y el espejo se rompió en pedazos. Aquello me asustó y de pronto empezó a temblar. El piso se abrió para tragarme mientras Leila se quedó arriba yéndome caer. Me levanté en mi cuarto anaranjado. Era las siete de la mañana. Leila estaba en el mismo lugar desde donde caí. No era necesario prender la luz pues había amanecido. Me sacudí las sábanas azules. Recogí a Leila del suelo. Fui a tomar un poco de agua y a comer un sándwich de ayer. Me quise ver al espejo, pero este ya estaba roto. No le dio importancia y recogí mi ropa sucia. Metí a Leila en una bolsa negra de plástico para llevarla a lavar también. Acuérdate que es con pinoli y no con cloro y debo exponerme a parte suavizante para quedar esponjocita. Sí, chiquita, le respondí en su recordatorio. Volví a ver los pedazos en el espejo y estos se volvieron a juntar. Regresaron a su lugar y quedaron internos. Ahora el cuarto estaba en orden. Mucho mejor. Pensé lo mismo que mi reflejo había dicho. Salí al pasillo y después a la calle donde tembló dejando destruidas algunas zonas. Varios edificios habían caído y habían dejado escombros por todos lados. Oye, Mevo Alberto, ten más cuidado la próxima vez. ¿Quieres? Me dijo mi reflejo cuando pasaba cerca de una pared levantada en una ventana que no se había caído. Lo tendré. Al rato todo regresará a la normalidad después de que regrese de la lavandería. Así, con la gripa curada, me fui con las bolsas de ropa sucia y Leila para lavarlas. Sé que estará difícil reparar esas calles con la mente, así que me tendré que relajar para ponerme a trabajar en esto. Procuraré no tener pesadillas en lo que los demás todavía se pregunten. ¿Qué demonios pasó? Gracias. 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 Gracias.